Este miércoles 3 de enero, el contratista comenzó con la construcción de las estructuras para las 46 casetas a las que serán reubicados los arrendatarios del mercado y centro comercial que faltan. Este proceso de construcción debe estar terminado y listo hasta finales de enero, informó el arquitecto Darwin Calva, director de planificación del municipio de Morona. Precisamente el día de ayer, el contratista que resultó adjudicado de este proceso, el arquitecto de Héroe Vizcaíno había estado trabajando ya en talleres desde el 27 de diciembre que corre plazo para la ejecución de la reubicación temporal de la segunda etapa del mercado. Informal es que ahí vamos a construir 46 casetas que corresponden a los giros de negocio de bazares y abarrotes que todavía no tienen un espacio asignado para la reubicación temporal. La inversión aproximadamente es de 44 mil dólares, que contempla al igual que a la primera etapa, lo que es la estructura de acero, la cubierta, y ahora nosotros le hemos agregado rubros de instalaciones eléctricas y recolección de aguas y lluvias que no han estado contempladas en los anteriores procesos. Con la finalidad de precautelar la comodidad de la ciudadanía. De ahí, una vez terminada la obra, que se estima que va a ser la tercera semana de enero en las cuales vence el plazo, los arrendatarios tienen la obligación de adecuar sus cubículos para poder pasarse a esos locales temporales. Son 30 días, que está ocurriendo a partir del 27 de diciembre. Se ha establecido un plazo estimado para que cada arrendataria recuse espacios de una semana. Entonces, con estos tiempos, nosotros estamos saliendo prácticamente el primer mes en enero. Lo tomaríamos con la construcción de la infraestructura que le corresponde al municipio y la adecuación de los comerciantes de sus cubículos que ya están previamente sorteados y asignados. El desahucio concluyó el 31 de diciembre, de manera que los ocupantes de los locales, una vez concluidas las casetas, deberán desocuparlos, expresó. Sí, definitivamente eso concuerda con los procesos de desahucio que se han iniciado y prácticamente los tiempos se han vencido el 31 de diciembre, en las cuales tenían las personas que han sido notificadas de poder salir de manera voluntaria. Al no hacerlo, nosotros tenemos que recurrir ante las instancias judiciales en las cuales el señor juez va a autorizar el desalojo debido a las personas que lo han hecho de manera voluntaria o ya vencido el plazo. Entonces, como están con vacancia judicial los jueces, esperamos que la próxima semana ya sea el requerimiento al juzgado y posiblemente hacer los trámites receptivos de las personas que no lo hayan hecho hasta la presente fecha. A propósito de esta obra, varios frentistas de la calle 10 de agosto, donde se está implantando las casetas, habían sugerido que se lo haga con tres metros de separación de sus inmuebles, pero el pedido no ha sido acogido por las siguientes razones. Precisamente este proceso, que nosotros lo habíamos realizado ya desde los meses anteriores, habíamos pedido a la Administración del Mercado de que se haga la respectiva socialización. Nosotros, de la parte técnica, téngalo por seguro que hemos analizado todos los escenarios más convenientes para la ejecución de la obra, que es un proyecto de 6 millones de dólares que nos va a tomar aproximadamente un año, de tal forma que brinde las posibilidades de maniobrabilidad de la maquinaria, a pesar de que vas a entrar y salir allá. Además, esta infraestructura requiere de mejoramiento del suelo y excavación de cerca de 4 metros en la calle 10 de agosto. Por lo que nosotros, ante la propuesta que fue el día de ayer precisamente, el señor alcalde, luego de recibirles en su oficina, había delegado a una comisión técnica, en las cuales les expliquemos cuáles son las razones por las cuales no podemos responder a sus requerimientos. Fuimos a campo el día de ayer en la tarde y les explicamos precisamente haciendo una medición y emplazamiento de que ellos requerían. Lo que nosotros estamos garantizando con esta propuesta es precisamente la transitabilidad controlada para abastecimientos locales. Y eso lo hemos garantizado en prácticamente tres calles, que serían la Huamote, la Domingo Camín y la Amazonas. Ellos requerían de que prácticamente la transitabilidad que ellos quieran sea pegado a la vereda frente a sus locales. Pero eso hace que nosotros tengamos que recorrernos hacia el cerramiento del proyecto existente. Y obviamente ahí les explicamos que nosotros debemos garantizar la inversión que vamos a hacer de 44 mil dólares de esta reubicación temporal porque prácticamente vamos a estar al borde de una excavación de cerca de 4 metros que pondría riesgo dicha estructura. Por lo tanto, les explicamos que no era procedente dicho requerimiento. Entendieron. Nosotros les estamos garantizando, como les dije, dos accesos de 5 metros para abastecimiento. Y obviamente que no vamos a poder dar a todos los frentistas. Pero en todo caso, la idea es de que quede equidistante y no tenga que desplazar mucho sus productos hacia los locales que ellos van a tener durante la construcción del mercado. Superado esta etapa, entonces, ¿se viene la construcción del nuevo mercado? Sí, eso ya está definido. Más bien nosotros, siempre respetuosos de los actos administrativos que están en proceso, nosotros vamos a esperar de que se concluya el tema de los procesos de desarrollo porque todavía están ocupando ciertos comerciantes dichos espacios. Y mientras suceda eso, nosotros no podemos levantar la suspensión que está actualmente en la construcción del mercado. Pero aspiramos que en el mes de febrero prácticamente iniciaríamos con todo con la construcción del nuevo mercado y centro comercial de la ciudad de Matas. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago.